... Ha sido una experiencia bastante particular porque yo aquí no había estado nunca y en cuanto he llegado sabía que me tenía que esperar algo de mágico Para nosotros es una cosa muy especial de actuar al aire libre porque no lo hemos hecho nunca y entonces tienes que dejar muchos principios técnicos muchas cosas que para ti son importantes en el escenario encerrado aquí tienes que liberarte de unas reglas que son a veces muy importantes para ti para dejar espacio a la magia del sitio que pueda intervenir en el espectáculo de la magia del mundo que es más fácil que la magia del mundo que es muy triste que es muy importante que pueda intervenir en el espectáculo de la magia del mundo que es una mágica del mundo que está en la magia del mundo que está en la magia del mundo El ballet es una forma de comunicación técnica para el cuerpo que merece tener espacio para su propia evolución. Y entonces, lo que son los principios del ballet, el virtuosismo, la espectacularidad en la función y otros tipos de atributos que definen el ballet, realmente sí los estudios y los desarrollos dan muchas oportunidades para desarrollar una forma de comunicación física muy interesante y muy actual. Nosotros bastante, por eso trabajamos mucho también entre nosotros. También cuando no está Jacopo, por ejemplo, nos juntamos todos y estamos ahí viendo cómo movernos y cómo aprender a mover nuestras articulaciones aún más. Y la verdad es que sí, creo que seamos bastantes responsables de lo que va a pasar en el mundo de la danza en algunos años. Jacopo dice más que tenemos que bailar con nuestras articulaciones, con el peso de los huesos. Y bueno, cuesta bastante, la verdad, aprenderlo, pero la verdad es que nosotros nos sentimos muy bien bailando. Y creo que va a ser como el futuro de la danza de este estilo. Me dan todo, me dan todo, me dan todo en sí mismos. En el sentido que yo no pido devoción, yo pido de ponerse delante de un espejo y realizar que son personas fantásticas en todos los sentidos. Y que si siguen trabajando de una cierta manera, nunca lo van a poder descubrir. Y entonces es muy intenso el training, muy difícil, pero muy, ¿cómo se dice? Rewarding. El premio es muy, muy rico, o sea, lo que te da en reward. La recompensa. La recompensa es fantástica, es enorme. Sí. La recompensa. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina